Hola a todos, soy Felipe y hoy día les voy a enseñar lo que son los tonos y los semitonos. Es muy posible que si es que tuvieron música en el colegio ya sepan o ya hayan visto lo que son los tonos y los semitonos, pero también es muy posible que no tengan idea de cómo se aplica. Así que hoy día les voy a explicar de qué se trata, porque son un concepto muy básico, muy elemental, para entender el concepto de intervalos y al entender el concepto de intervalos van a poder construir acordes, van a poder construir escalas que les va a servir mucho para el análisis, la composición y para entender en general la música. Si es que no saben cómo ubicar las notas en el piano, les recomiendo mucho ir a ver este video que tengo en las tarjetas donde les explico cómo ubicar las notas en el piano, cuáles son las notas naturales, cuáles son las alteraciones, porque es esencial para entender este concepto. Si ya lo tienen claro, vamos directo a la explicación. Los tonos y los semitonos son una medida de distancia, entre una nota y otra tenemos cierta cantidad de tonos o cierta cantidad de semitonos. Podríamos entenderlo un poco como los centímetros en la distancia física. Por eso aquí les estoy mostrando un diagrama y pueden ver que tengo acá marcadas unas distancias. Tal cual una regla midiendo los centímetros, ¿ok? Los tonos y los semitonos funcionan de la misma manera. Lo primero que tienen que entender es que el semitono es la distancia mínima entre una nota y otra. O sea, desde aquí, desde el do, a la nota siguiente, que en este caso vendría siendo do sostenido, tengo exactamente un semitono de distancia. Y de do sostenido a re, tengo también un semitono de distancia. Por eso aquí les tengo un poco desarmado el piano. Tengo do, do sostenido, re, re sostenido, mi, luego fa, porque recordemos aquí en el piano tenemos mi, no hay ninguna tecla negra entre medio y luego viene fa. Por ende, entre mi y fa, esa es la distancia mínima que hay. Es de una nota pegadita a la siguiente. Mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, y después del si, volvemos al inicio hacia do. Después del si, nuevamente, no tenemos ninguna nota entre medio, la nota que viene exactamente después es do. La distancia mínima entre una nota y otra. O sea, si lo llevamos al instrumento, tenemos aquí un semitono, aquí un semitono, un semitono, otro, otro, otro semitono, otro. Y así avanzando. De una nota hacia la que está exactamente al lado, tenemos un semitono, la unidad mínima, como quien habla de un centímetro en distancia física. Lo primero que vamos a hacer es saber contar cuántos semitonos hay entre una nota y otra. Entonces, por ejemplo, si es que yo digo, quiero medir la distancia entre do y sol, voy a contar cuántos semitonos tengo. Uno, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entre do y sol, tengo siete semitonos. Medimos aquí un semitono. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entre do y sol, siete semitonos. Si es que quiero medir la distancia, por ejemplo, entre mi y si, voy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, también siete semitonos. Entonces, voy aquí a mi diagrama, tengo de mi a si, un semitono, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De mi a si, siete semitonos de nuevo. Y así con cada nota. Ahora voy a medir la distancia entre la y re sostenido. Un semitono. Dos, tres, cuatro, cinco, seis semitonos. Voy a medir la distancia entre si bemol y fa. No, de si bemol a mi, para que no repitamos intervalos. Un semitono. Dos, tres, cuatro, cinco, seis semitonos. ¿Ok? Una vez que tienen contados los semitonos, vamos a entender cuánto es un tono. Esta misma distancia en semitonos la podemos traducir a tonos. Y para eso tenemos que hacer la siguiente conversión. Un semitono equivale a medio tono. ¿Ok? O sea que un semitono equivale a la mitad de un tono. Entonces, la conversión total podría verse como que un tono es igual a dos semitonos. Si es que lo llevamos al diagrama, quiere decir que si de do a do sostenido tengo una distancia de un semitono. Y de do sostenido a re tengo una distancia de un semitono. Si sumo estas dos semitono, si sumo estas dos distancias, que son dos semitonos, de do a re, tengo dos semitonos, o sea, dos semitonos igual un tono. De do a re tengo una distancia de un tono. Por ejemplo, si es que calculo la distancia entre re y si. Un semitono, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entre re y si, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve semitonos. Y si lo calculo en tonos, tengo uno, dos, un tono, un tono, dos tonos, tres tonos, cuatro tonos y un semitono. Cuatro tonos y un semitono, que podría entenderse también como cuatro tonos y medio. O visto desde otra forma y haciendo el cálculo matemático, si tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve semitonos. Esos nueve semitonos los divido por dos. Y ese nueve dividido en dos me da los cuatro tonos y medio, que es la distancia entre re y si. Eso es, pueden contar semitonos, que es lo más sencillo, luego hacer esa conversión de semitonos a tonos. Y una vez que sepan esa distancia en tonos y semitonos, vamos a poder saber qué intervalo tenemos entre una nota y otra. Que es lo que les voy a enseñar en el siguiente video. Espero que les haya servido, espero que les quede claro. Si tienen alguna duda con respecto a esta explicación, me lo dejan en los comentarios. Les dejo otros videos de teoría que les puedan servir. Y nos vemos en otro video. Que estén super. Nos vemos. Chao.